Hola, esta semana empezamos con elespectador.com y la entrevista que le hizo ese diario a la ministra Elsa Noguera a propósito del balance positivo que han tenido los programas de viviendas que ofrece el gobierno nacional para todos los estratos, según lo indican las últimas cifras publicadas por el DANE y por vitrina inmobiliaria. El titular, pagar una cuota en el banco es más barato que un arriendo, Elsa Noguera. La ministra Noguera destacó el programa Mi Casa Ya que va dirigido a familias que ganan de 2 a 4 y de 4 a 8 salarios mínimos. Por otro lado, habló de los objetivos a futuro con el programa de vivienda gratuita fase 2 que benefician a la población vulnerable de los municipios de categoría 4, 5 y 6. La segunda noticia que tenemos para esta semana la trae Caracol Radio y se trata de la maratónica jornada de trabajo que tuvo el pasado miércoles el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras en Antioquia. Allí estuvo visitando los municipios de Apartado, Turbo y Chigorodó para llevar buenas noticias en materia de agua potable. El titular, vicepresidente Vargas Lleras entrega vías y viviendas en Antioquia. En los tres municipios de Antioquia, Vargas Lleras dejó en firme los convenios para optimizar y extender las redes de distribución secundaria del sistema de acueducto y alcantarillado. La tercera y última noticia para resaltar esta semana la trae ElTiempo.com y es el buen ejemplo que ha dado el grupo Orbis y el Ministerio de Vivienda con el modelo de acompañamiento social que se viene aplicando en Ciudad de la Mía, urbanización de viviendas gratis en Quibdó, pues gracias a esto se forma a los beneficiarios para evitar problemas de microtráfico y también de riñas. El titular, el vecindario de Quibdó, es modelo a seguir. La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, y el presidente del grupo Orbis, Rodolfo Bayona, se reunieron para hacer un balance de los programas desarrollados en Chocó y revisar cómo implementarlos en la urbanización Valle del Hortigal en Cauca y el recuerdo en Montería, con el fin de seguir fortaleciendo el tejido social entre los beneficiarios de viviendas gratis. Bueno y para terminar les traigo el trino de la semana que por supuesto lo hizo la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, lo leo textual. Nuestras grandes apuestas para Hábitat 3 hoy hacen parte de un documento de talla mundial. Menos pobreza y más inclusión, desarrollo territorial y especial atención al cambio climático fueron las propuestas que llevó el gobierno colombiano a Hábitat 3 y que hoy hacen parte de una hoja de ruta que se va a aplicar en todas las ciudades del mundo. Bueno, esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana.